Con el regreso a clases, las posibilidades de contagios de algunas enfermedades como gripe, diarrea o hasta piojos entre los pequeños se incrementa. Por eso, la Dirección de Salud Municipal aconseja extremar medidas de higiene para evitar la propagación de enfermedades entre los planteles educativos y asegura que se pueden prevenir si los infantes acuden a clases previamente aseados con el uniforme limpio, el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño es esencial. Además de que ponen a disposición el número de la Dirección de Salud en caso grave de zoonosis, al 59-72-1472. Es muy contagioso decirles que la Secretaría de Salud está por parte de Regulación Sanitaria y está dando un shampoo para que los niños sean bañados y decirle a los padres que hay que revisar los hijos, hay que ver la cabecita, si no tienen dientes, si no tienen piogos, hay que pasarles el peine, hay que bañarlos diarios, por favor, hay que decirle a los padres que la higiene personal es muy importante para erradicar este tipo de enfermedades. La Dirección de Salud Municipal, a través de la Coordinadora de Salud Escolar, programará reuniones con autoridades educativas para informar sobre las precauciones para evitar el contagio de enfermedades y fomentar la prevención en sobrepeso y obesidad. Que va en pro de la salud, la alimentación, que va en pro de la salud. Y durante todas esas cosas, todo esto que yo les estoy comentando, existen varias ramas. Esto es por decirlo el área, pero existen muchos contenidos dentro de estas áreas que pueden ser atacadas y que se pueden prevenir para el beneficio de los niños. Mediante hábitos alimenticios, pláticas a padres y niños con nutriólogos, actividades físicas, es como se han dado buenos resultados en los menores en los dos años anteriores, por lo que para este ciclo escolar se comienzan los trabajos para implementar este proyecto de salud en las escuelas. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.